Nicolántos, hubo un pronunciamiento en las últimas horas desde el mundo sindical internacional en contra de este gobierno muy importante, ¿no? Sí, muy llamativo porque además no es algo que suela suceder. Se conoció ayer, aunque ya tiene unos días, comunicado de la Confederación Sindical Internacional, que es la principal confederación de centrales obreras de todo el mundo, que en la Argentina tiene como afiliadas a las dos CTA, y en el cual, con la firma de su secretaria general, Sharon Barrow, básicamente hace una condena al gobierno de Mauricio Macri por sus políticas relacionadas al empleo, pero además convoca abiertamente una protesta mundial contra el gobierno de Macri, algo que no tiene muchos antecedentes, así es. Y lo de los únicos precedentes en la época de la apartheid y Sudáfrica. Exactamente. El comunicado habla de que con Macri se multiplicaron los ataques a trabajadores organizados, habla de amenazas, detención, persecución y estigmatización de sindicalistas, menciona que casi el 60% de los trabajadores con un empleo formal no ganan lo suficiente para mantener a sus familias, y que el salario mínimo no llegue a cubrir la línea de indigencia. Están mejor informados que muchos medios argentinos. Y que algunos sindicatos. Y que algunos sindicatos. Las protestas van a ser el 12 de septiembre y el 16 de octubre, tanto virtualmente con hashtags Fuera Macri y Macri Must Go, para que se entienda en el mundo angloparlante, y también con medidas ante la Embajada de Estados Unidos de distintos... Perdón, de Argentina. Digo embajada y me sale ahí. Sí, sí, sí. De la Embajada de Argentina en distintos países. Esto tiene que ver, para dar un poco de contexto, con la nueva gestión al frente de la CSI de esta Barro, que de alguna manera tomó la decisión, junto con el directorio de este organismo, de tomar un mayor protagonismo, de que el sindicalismo mundial tome mayor protagonismo en la lucha contra las derechas emergentes, y lo incluyen a Macri en este grupo, donde también están incluidos Trump, Boris Johnson, Orban, Bolsonaro, y demás. Es curioso, digamos, por un lado, ver cómo dentro de la comunidad internacional, o de ciertos sectores de la comunidad internacional, Macri no es el que volvió al mundo, como quieren venderlo acá, sino que es parte de esta camada de líderes mundiales que están despertando una alerta global, más allá de que creo que hay diferencias aún entre Macri y otras de estas figuras, ni hablar de Bolsonaro, que yo creo que... Bueno, además, lo que pasa, me parece, Nico, es que la elección de las primarias del 11 de agosto es la primera vez, desde que empezó toda esta ola derechista en el mundo, que uno de estos líderes es derrotado electoralmente. Sí, 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 sí. Porque Trump, el Brexit, Orban, el polaco, Bolsonaro, están todavía en plena ofensiva, en pleno avance. Así es. Macri pierde la elección por paliza con Alberto y Cristina, y esto, de alguna manera, es visto en otros lugares del mundo como el punto de inflexión a partir del cual es posible que comience un proceso mundial distinto. Ojalá que así sea. Sí, por lo pronto es visto como una posibilidad. Así es. Es una... Digo, la sorpresa no fue solo en la Argentina, el resultado de las elecciones. En todo el mundo fue una sorpresa. Pero no solo por razones argentinas, sino por la tendencia general mundial. Nico me mostraba hace un rato en su teléfono una noticia que acaba de difundirse, y es que murió David Koch. David Koch es uno de las grandes fortunas del mundo, un empresario petrolero norteamericano, que junto con su hermano Charles Koch han sido los promotores de ese giro a la derecha desde el empresariado en el mundo. Ellos son, digamos, los que han financiado el famoso Tea Party, que ha sido el grupo ideológico que fue radicalizando al Partido Republicano en Estados Unidos. Han puesto muchísimo dinero para derrotar electoralmente a candidatos progresistas de los dos partidos. Son... Se autodefinen como libertarios. Vendría a ser lo que aquí significa este... Este Vítol Milley. Sí, pero con vínculos con los círculos más conservadores, digamos. Incluso dentro del sector. Sí, bueno, pero es ese sector. Lo que pasa es que estos son una de las grandes fortunas del mundo de los hermanos Koch. Me parece que el más activo ideológicamente era el hermano, pero no estoy seguro porque no es mi oficialidad. Tengo entendido que el hermano era el que se dedicaba más al lobby político y el otro era el que cuidaba de las Koch Industries, que fue uno de los grandes conglomerados mundiales, más de 110 mil millones de dólares de valor. Bueno, solo Koch Industries. La fortuna de ellos es varias veces más grande. Tenemos entonces al sindicalismo internacional diciendo Macri must go, Macri debe irse. Tenemos a la Amazonia en llamas, lo cual significa que el fuego, por otro lado, ya ha llegado... Uno piensa en Brasil, pero también tenemos que hablar de Perú, de Ecuador y de Bolivia. Y hasta del norte de Paraguay. Y tenemos una noticia de hace pocos minutos que China ha declarado que va a poner tarifas retaliatorias contra los productos de los Estados Unidos por valor de 75 billones, lo cual significa que la guerra... Son los billones... 75 mil millones de dólares. Estoy leyendo directo de New York Times. Y en otra noticia internacional, ya que estamos haciendo... Aclaremos eso porque es un elemento de confusión permanente. En inglés, un billón, le llaman billón, es lo que nosotros llamamos mil millones. Y nosotros le llamamos billón a un millón de millones. Y, bueno, nosotros sí, porque la billón es un billón. Pero, digamos, en Estados Unidos, en Inglaterra, al billón le llaman trillón, trillón. Es un elemento de confusión permanente. A lo que vamos es que la guerra de tarifas entre Estados Unidos y China, lejos de amainar, solo escala. Y vinculado con esto. Lo que está claro es que el mundo está en llamas. El mundo está en llamas. Y hablando de llamas del mundo y demás, Macron hace minutos anunció que, por lo del Amazonas, suspende las negociaciones por el Tratado de Unión Europea-Mercosur. Usa lo del Amazonas como una excusa. En realidad, Macron estaba interesado desde un primer momento en echarlo por tierra, a pesar de que acá no lo contaban cuando hablaban del gran éxito del gobierno. Bueno, con esto termina, una vez más, dando un paso para adelante, tres para atrás, como María La Paz, el Tratado de la Unión Europea-Mercosur. Ahora, este tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos va a tener repercusión en la Argentina, sin lugar a dudas, porque, con el cierre de todas las fuentes de financiamiento, el swap con China puede ser muy importante para el futuro gobierno de Alberto Fernández. Y esto implica automáticamente un endurecimiento de relaciones con Estados Unidos. Aunque no haya ninguna declaración contra el imperialismo, nadie maneje un alicate, simplemente por el hecho de reforzar los lazos con China, esto implica conflicto con Estados Unidos, que desde hace ya tres años ha definido su estrategia de defensa nacional y seguridad nacional, no ya como la lucha contra el terrorismo que se planteó, digamos, a partir del año 2001, sino la confrontación con potencias globales como China en lo económico y Rusia en lo militar. Y esto, en la Argentina, no puede dejar de tener consecuencias, porque en la Argentina hay una base de observación satelital de China, cerca de ahí Estados Unidos ha puesto una base, presuntamente de asistencia humanitaria, y además hay la segunda reserva petrolera y gasífera del mundo que dio lugar a una amenaza muy clara del ministro de Comercio de Estados Unidos que visitó a la Argentina, un amigo personal de Mauricio Macri, creo que es Wilbur Ross, un amigo personal de Macri de los negocios, que dijo que las buenas relaciones con Estados Unidos son fundamentales para un país que tiene este reservorio de petróleo y gas y que no sería una política inteligente alejarse de Estados Unidos. Es una amenaza directa. Desde la elección de 1946, yo no recuerdo una injerencia tan brutal de Estados Unidos en un proceso electoral argentino, y como diría nuestro compañero Aguilis, habrá consecuencias.